Y con motivo de la fiesta de Navidad, el sacerdote dominico, padre Carlos Sánchez, ha invitado a todos los padres de familia a orar con sus hijos en Nochebuena. El amor, el compartir y la unión. Con estas tres palabras, el sacerdote dominico, Carlos Sánchez, calificó el sentido de la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad también reside en reconocer que es el momento oportuno para cambiar cosas que no están bien. Agradecer a Dios todo lo bueno que nos ha pasado, sobre todo el don de la vida. La Navidad es una oportunidad para reflexionar, reforzar nuestras convicciones y corregir aquellas pequeñas cosas que se pueden mejorar. Para el sacerdote dominico, el verdadero sentido de la Navidad nos lo dio Jesucristo con el mayor testimonio de amor que un ser humano puede dar. Bueno, el sentido de la Navidad tiene que ser sentido de oración, ese es el sentido que hay que darle. Y hay que aleccionar a los niños también en que Dios se hace un ser humano como cada uno de nosotros. Y eso para nosotros es importante. La Navidad junto con la cuaresma, la cruz y la resurrección son los momentos importantes para nuestra vida cristiana. En otro momento dijo que los regalos y las fiestas deben pasar a un segundo plano. Lo importante es compartir el sentido navideño en familia. Navidad significa nacimiento y por lo tanto tenemos nosotros que celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Si nosotros quedamos en otras cosas, por supuesto que eso nos va a desmerecer. El problema de estos días es que tenemos que regalar, que tenemos que obsequiar porque tenemos que quedar bien. Ahora, eso es bueno porque tenemos que saber ser agradecidos con las personas que nos ayudan, pero el sentido lo da el nacimiento. Es importante que en estas fechas nos olvidemos de los rencores del pasado y que prevalezca siempre el perdón y la reconciliación para conseguir una convivencia navideña llena de felicidad y de paz.